...pareja hace cuatro años en Bolivia, empezaron a viajar y bueno, quedaron varados en Entre Ríos, así que tienen esta historia para contarnos. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Esta historia de amor y aventura, entre comillas, en pandemia. Primero, bueno, ¿cómo se conocieron? Si vamos hacia atrás en el tiempo. Bueno, fue en Bolivia, Selena estaba viajando como voluntariada con los niños en la casa de inmigrantes y yo estaba migrando prácticamente del país, de toda la situación que está viviendo todavía Venezuela. Sí. Y fue amor a primera vista, vamos un poco de romance, ¿cómo fue? Más o menos, sí, un par de meses. O vos dijiste, Selena, no, este venezolano, este se hace el latino, se hace el loquito conmigo. Sí, 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 tenía esta idea un poco. Y lo cierto es que bueno, que ahí empezó este amor y esta vida en pareja y la idea es que van viajando y van ayudando gente que necesita, ¿es así? Sí, la idea, partimos con visitando casas de inmigrantes. Sí. Prácticamente visitábamos lo que las casas de inmigrantes hacían, especialmente en el territorio de Bolivia y después en Chile. En Argentina, en realidad, hay solo una en Mendoza, con la idea de entender qué pasa los migrantes cuando claramente salen de su país y que, digamos, sí, que tienen que enfrentar. Como prepararlos para esa situación o darles contención, básicamente. Sí, sí, exacto. Y la, digamos que la nuestra idea y nuestro pequeño aporte por lo que podemos hacer es sensibilizar un poco a las personas sobre la idea de la migración como algo negativo, como algo del cual tener miedo. Porque en realidad los migrantes no llegan para quitar trabajo a los locales, sino que simplemente migran de una situación por necesidad. Por necesidad mayor, claro, seguro. Sí, hay campo en la sociedad, hay campo para todos, no hay, digamos, necesidad de excluir a alguien. Se entiende. Y los agarra la pandemia en Entre Ríos, ¿cómo se enteran? Porque ustedes van viajando y viven en una casilla, ¿cómo es? ¿Dónde van pernoctando? Sí, prácticamente esto fue todo vuelta y vuelta, porque veníamos regresando de hacer verano, la temporada de verano en Brasil. En Brasil paramos, bueno, entrando a Argentina paramos en Colón, porque habíamos conocido ya hace muchos años atrás, bueno, un par de años atrás, en un encuentro de combis, viajamos en una combi. Y nada, ya conocíamos el lugar, nos gustaba mucho, hicimos carnaval ahí, de ahí empezamos a bajar, porque nuestra idea en principio era, teníamos que hacer algunas cosas, viajar y tal exactamente. Entonces, nada, salíamos del aeropuerto de Ezeiza, pero nos cancelaron por primera vez el vuelo, que era el 6 de marzo, y decidimos postergarlo, 10 días después. Dicimos, bueno, esperamos 10 días, vamos a visitar a otros amigos en Junín y volvemos. Pero, en lo que vamos haciendo eso, nos vuelven por segunda vez a postergar el vuelo y dijimos, nada, ya nos quedamos aquí, vemos qué hacemos, vamos a dar una vuelta. Trabajamos haciendo, en el camino, ella hace talleres de cosméticas, jóvenes naturales, yo hago fotografía y video. Claro, porque también hay que ver cómo se subsisten, ¿no? Los ingresos económicos. Muy bien, sí, 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 y algunos intercambios, y bueno, decidimos volver para esta zona, en cualquier decisión, irnos a Uruguay. Nada, cuando estamos llegando a la frontera con Uruguay, el chico de aduana nos dice, chicos, hace media hora nos dieron las órdenes de que no entre ningún extranjero, de que no sea o residente o ciudadano. Bueno, ahí quedamos con la duda, porque estábamos, bueno, en Argentina ya habían tomado la medida, ¿qué hacemos? ¿Entramos, salimos, podemos entrar o no? Bueno, en todo ese proceso me dijeron, sí, vuelvan a Argentina, y nada, ahí regresamos a Uruguay Show en casa de unos amigos, una pareja, que conocimos en Brasil, y tienen dos niños, pero ya nosotros nos veíamos que nosotros viajamos en una combi y necesitamos comprar cosas afuera, entonces era, con esto de la pandemia, por decir un...